Los talleres de habilidades para la vida rinden frutos y entregan jóvenes preparados en nuevas habilidades a la sociedad usuluteca. Para el próximo viernes 18 de diciembre realizarán la graduación de los que con éxito culminaron estos talleres, aunque siempre hay unos que son más demandados que otros. Tenemos alrededor de 52 jóvenes que van a recibir su diploma ese día, de las tres especialidades, lo que es corte y confección, cosmetología y locución. Las más demandadas, más que todo, la que tuvo más demanda fue cosmetología, corte y confección, pues se relegó un poquito, pero ahí fuimos sacando ya locución también, pues bajó, pero mantenemos siempre las tres especialidades. Lamentablemente no todos los que iniciaron las clases serán graduados, debido a que desertaron de las mismas. Hay una explicación lógica, la inseguridad que afecta a gran parte del territorio usuluteco. El problema en sí, hoy más que todo redondó en la situación de inestabilidad que hay en cuanto a los jóvenes, porque tuvimos un principio como alrededor de unos 15 jóvenes, pero poco a poco por las dificultades que tienen ellos en los sectores donde viven, pues ya desistieron. Y últimamente pues nos quedamos con dos jóvenes, que son los que van a recibir su diploma este próximo viernes. Para el 2016 se espera que los cursos de habilidades laborales sigan funcionando y dejando jóvenes preparados para insertarse al mercado de trabajo, alejándose así de los grupos antisociales y buscando un futuro de paz y estabilidad, informó para Noticieros Sucesos, David Cruz.